Voy a cantar un corrido de un amigo de verdad No voy a decir su nombre porque lo tengo prohibido No le gustan las traiciones ni tampoco las mentiras Siempre dispuesto en estar si se trata de aportar Grábense bien su apellido, es Valencia y nada más Un hombre de buena suerte, que ha sabido aprovechar Le gusta ayudar a la gente, eso tenga en lo presente Sin esperar nada a cambio, siempre lo lleva en su mente Las mujeres siempre han sido su mayor debilidad Con respeto se dirigen, no le gusta quedar mal Le gusta vivir la vida, disfrutarla siempre a cien Siempre en buena compañía, al viejo lo van a ver Al principio batallando, no fue fácil en llegar Subiéndole poco a poco, así se disfruta más La vida si lo ha golpeado, más no lo han podido tumbar Salud por los que se han ido, siempre los ha de recordar La bendición desde arriba, nunca la he de faltar A todos los que se vengan, él le da la bienvenida Mejor háblenle de frente, para no andar con mentiras Lo mejor que le ha pasado, es sin duda su familia Hay muchos que han intentado, ponerle freno a este hombre Desde morro se le ha rifado, pa' llegar a donde están Con ropa de buena marca, y muy buena compañía Más eso no le ha quitado, la humildad en su vida De su pueblo y sus raíces, el hombre nunca se olvida La vida da muchas vueltas, hoy lo vino a comprobar Para llegar a la cima, primero hay que soñar Pero sin duda también, mucho hay que trabajar Aquí acaba este corrido, un amigo de verdad Siempre a la orden y al tiro, la Santa no ha de ayudar Sus verdaderos amigos, siempre él va a saludar Es Valencia su apellido, de quien acabo de contar ¡Gracias! ¡Gracias!